pero yo creo que por toda la industria se puede afirmar que la pocket station es la primera consola portátil de sony si señores hay una versión de doom para la pocket station y he tenido la suerte de probar oye que voy a regalar una colección de game boy si una game boy como recién salida de fábrica con todos sus plásticos manuales pilas e incluso los auriculares que venían de fábrica y lo mejor con seis juegazos completos y como nuevos la saga super mario lanza el completo el tetris el castelvania y el kirby 2 cómo podemos explicar esto y el sorteo es internacional se realizará el domingo 29 de octubre en nuestro canal de tweets no hace falta estar presente en el sorteo si ganas te avisaré con un susurro por tweets para participar tienes que estar suscrito en nuestro canal de tweets la suscripción es gratis si tienes tweets prime o amazon prime vinculando tu cuenta prime gaming si estabas suscrito para el sorteo de la mega drive recuerda renovar tu suscripción para el mes que viene en tu sección de suscripciones de tweets además si estás suscrito allí puedes ver todo nuestro contenido disponible sólo para suscriptores te dejo los enlaces y la información en la descripción de este vídeo pero ojo si tu suscripción en lugar de ser gratis con tweets prime es de pago además de la colección de gameboy te llevas una playstation vita oled edición especial soul sacrifice completa y como nueva con su funda a su juego a su pantalla o led y su color rojo espectacular recuerda los enlaces en la descripción de este vídeo mucha suerte a todos agárralo bien brother hola a todos hoy tenemos una consola diseñada por ken kutaragi uno de los grandes genios uno de los maestros de sony y que diseñó y lanzó al mercado en 1999 se trata y estoy hablando de la pequeña pero matona sony pocket station si se trata de la primera portátil de sony muchos me están sobre todo los más expertos no es una portátil no es una portátil bueno si es una portátil vale porque tiene control juego independiente tiene una cuceta tiene botones tienen juegos que son exclusivos para ella por tanto es una portátil que no sea una psp o una playstation vita estamos todos de acuerdo pero yo creo que por toda la industria se pueda afirmar que la pocket station es la primera consola portátil de sony y la lanzó en japón solamente en japón en 1999 bueno deciros que salieron algunas unidades en determinadas tiendas inglesas no sé si con alguna diferencia esto ya no lo sé porque si la tiene sería un auténtico artículo de colección hay mucha discusión muchas peleas entre los cegueros y los sonyers acerca de cuál fue la más innovadora no porque esta consola es una visual memory no que tiene la posibilidad bueno visual memory es una memory card de playstation 1 que tiene opciones de consola portátil la visual memory sería la de sega drinkas que también es lo mismo es una visual memory que ponías en el mando y que también tenía funciones de guardado y podía jugar a juegos exclusivos vale es una consola también portátil cuál salió antes pues a pesar de que la sega drinkas es de una generación posterior porque la sony de la quinta generación bueno la playstation es de la quinta generación la sega drinkas es de la sexta generación pues he de deciros que la visual memory unit esta de aquí salió en el 98 mientras que ésta salió en el 99 así que le vamos a dar un puntito a que sega por haber sacado la visual memory antes que son y la pocket station ahora bien no me voy a meter en esas discusiones de quién empezó el diseño quién tenía eso diseñado si eso se filtró para que sega bueno no de esas luchas no me voy a meter en el vídeo de hoy vamos a ver única y exclusivamente a la sony pocket station y el caso es que la consola es un prodigio en cuanto a hardware tiene un chip un procesador chip un chip que hace de procesador de 32 bits nada menos además tiene 2 kb de memoria ram bueno digo además es muy poco verdad pero bueno tiene 2k de memoria ram y tiene una pantalla de 2 x 2 centímetros de 32 x 32 píxeles monocromo lcd es decir es de un solo color es tiene negro tiene negro y el fondo pues es el fondo de la pantalla ok no son dos colores ni siquiera es un único color así que entérate rubio y en cuanto a batería la consola no tiene batería propia utiliza pilas unas pilas de botón que son las cr2032 son las mismas pilas que utiliza la visual memory de sega dreamcast bueno pues vamos a ver qué tiene esta cajita aquí dentro que es muy pequeña como veis la con la máquina es muy ligera y como puedo decir la caja es muy atractiva tiene por aquí el logo de playstation aquí el dibujo de la consola que ya podemos ver la consola o memoricar y aquí el logo de pocket station tiene por aquí una palabra escrita que pone en guay os puedo decir que vino en tres colores vino en blanco que es este que tenemos aquí además en negro y en un modelo cristal transparente muy bonito también bien por aquí no tenemos ninguna indicación más aquí indicaciones en japonés porque este producto bueno no lo traje de japón pero salió solamente en japón y nada solo tenemos por aquí por las indicaciones y únicamente tenemos que abrirlo vale abro la caja y tenemos por aquí ya los primeros documentos los primera bueno el manual de instrucciones que viene completamente en japonés ok y un panfletillo de advertencias además vemos por ahí al fondo no sé si lo veis la consola la máquina bien deciros que además de la consola venía por aquí pues una correa para llevar a la mano podría ponerla aquí yo no tengo la correa vale la compré sin la correa bueno es una correa normal y corriente así que no me sirve para vivir mucho y me ha salido más barata y me la ha comprado sin correa vamos a sacar la consola de aquí de la caja vale sin intentar intentar no romper nada ok y ya tenemos aquí la memoria está pocket station de sony que como veis es pequeñísima a mí me parece preciosa me parece muy bonita parece un robot vale un r2 d2 arturito de la época verdad en forma de visual memory en forma de memoria para la consola me parece muy bonita tiene por aquí el logo de sony vale luego de sony aquí serigrafiado y una pantalla como he dicho de 2.2 centímetros vale de 32 píxeles vale y además vemos que tiene por aquí una especie de infrarrojo esto sirve pues para conectarla o para realizar determinadas funcionalidades de ella he de deciros que esto es una memoria es decir se utiliza como memoria vale como memoria para la consola pero también tenía otras funciones de calendario de reloj incluso de alarma porque tiene un altavoz el altavoz lo tiene por aquí vale y aquí tendría lo que es el compartimento para las pilas y mirad qué bonito pocket station qué bonito aquí el logo serigrafiado como veis es una memoria pero como se conecta virtua pues se abre con esta carcasa de por aquí veis se abre por aquí y aquí tenéis los conectores de la tarjeta os está poniendo de editor un vídeo como se conecta a la consola y ya cuando enciendes la consola pues aparecen dibujitos imágenes por aquí pues como en la visual memory de Dreamcast lo que pasa es que es un poco más cómoda la visual memory porque la ponías en el mando y ya veías la pantalla directamente aquí tienes que acercarte la consola para ver qué es lo que está mostrando la memoria pero bueno así bastante atractiva y debajo aquí estáis viendo que viene también el logo serigrafiado de sony bueno viene marcado lo que es en el plástico pero vienen cuatro botones o bueno cinco botones no esto es porque los controles están aquí arriba y estaría aquí una especie de cruceta y un botón de acción no tiene nada más serían estos cinco botones con los que funcionaría la máquina y todos los juegos que hay disponibles para ella y cómo funcionaba con los juegos que juegos hay disponibles bueno pues en principio la consola tenía compatibilidad con juegos vale tenía determinadas funciones por ejemplo en el final fantasy 8 te podrías descargar a través del final fantasy 8 a través del disco original un juego para esta consola se llama chocobo fight o chocobo no recuerdo muy bien el nombre estaba basado en el personaje de chocobo y si te lo terminabas era muy difícil muy complicado este título te daban una invocación exclusiva en el juego final fantasy 8 y como éste tenía otras funcionalidades con otros juegos tanto juegos exclusivos como determinadas funciones que tenías que hacer aquí en la memoria o en la consola para obtener mejoras en el juego original pero claro os vais a hacer la pregunta al día de hoy se puede jugar si no tengo el final fantasy 8 bueno si a día de hoy podéis jugar podéis meterle juegos dentro yo de hecho lo he realizado así vale para este vídeo he probado varios juegos ok no es que sean los más divertidos del mundo he probado algún shooter he probado algún otro que es una especie de presentación gráfica etcétera algunos juegos también que son homemade que son de producción casera y para meterlos en la memoria tenéis varias opciones una de ellas es meterla a través de un cable vía pc no te descargas el juego en tu pc y con un cable de transferencia de datos a las memorias los puedes introducir vale en la memoria esto lo haces con un cable oficial de playstation 3 había un cable usb de playstation 3 que le metías la memoria lo conectabas al pc y te metías ahí todos los datos y los guardabas en el pc este cable a día de hoy es un cable buscado por los coleccionistas y cuesta más de 100 euros solamente este cable oficial pero bueno tengo que deciros que también hay otros cables cir party que se vendieron en la época que funcionan igual y podéis comprarlos y son mucho más baratos alrededor de 30 euros y también hay opciones pues más baratas en aliexpress hay opciones incluso estos cables se venden en aliexpress de producción chinosa que lo podéis comprar entre 20 y 25 euros así pues bueno bastante bastante atractivo el precio verdad mucho más que los ciento y pico euros que cuesta el modelo oficial aunque los coleccionistas porque ran el oficial no no sé qué compatibilidad tienen estos cables de segunda de decir party no pero bueno en principio yo creo que te van a funcionar pues para casi todos los escenarios y casi todos los juegos pero hay otra forma que es mucho más barata que es gratis si ya tienes una playstation pirateada que es grabarte una utilidad en un disco esta utilidad este programa se llama pocket station transfer tool metes la pocket station metes lo que es el disco pirata este transfer tool no tienes que tener la playstation modificada y luego vas pasando los archivos tened en cuenta que aquí de almacenamiento en esta pocket station tenemos solamente 15 bloques entonces estamos vamos a estar bastante limitados a la dos bloques y hay otras cosas que ocupan hasta 10 y 11 bloques por ejemplo el doom que lo vamos a ver ahora ya os adelanto lo que va a venir en el vídeo que es el doom nada menos que ocupa tres bloques el juego pero hay un editor de mapas que ocupa unos 11 bloques por tanto con el doom y los mapas pues ya tenemos todo completo el espacio de la pocket station y los juegos la verdad que he ido probando están bastante entretenidos ese de naves os he dicho que quizás es de los mejores hay también de carreras hay de coches pero lo más impresionante de todos es el doom sí señores hay una versión de doom para la pocket station y he tenido la suerte de probarlo bueno la suerte o el desafío verdad porque es bastante difícil eh tiene un title screen increíble se ve ahí el logo de doom tienes todos los controles de doom bueno todos los controles tienes el moverte con los la cruceta y luego tienes el botón de disparo pero casi te da la sensación de estar jugando a doom porque la música la verdad está muy bien conseguida es la música original del título eso sí es muy confuso moverse por los escenarios cuando ves a un enemigo te están fundiendo de hecho te están fundiendo desde todos los sitios y no sabes muy bien desde donde te están disparando tienes un poco que un poco que orientar de una forma así bueno tienes un mapa y tal pero que te va indicando pero es muy confuso vale muy difícil para él es muy complicado de pasar y subir y seguir en los niveles de este dom también tienes una opción como dicho una utilidad para hacer tus propios niveles pero joder los sorprendentes ver en esta pocket station esta versión de un corriendo para mí es un auténtico milagro la verdad es que se ve realmente bien para lo que estamos hablando es muy fácil descargarse la versión de doom es muy fácil meter los archivos es muy fácil probar la consola pero me diréis cuánto cuesta es difícil hacerse con una pocket station como ésta porque bueno a los que tengáis una playstation pues también nos sirve de memoria no y es muy guapa pues para probar estas funcionalidades que bueno las vais a probar cinco minutos pero bueno también sirve de memoria pues he de decir que la consola no es muy cara a mí me ha salido unos 30 euros vale la compré por google a pop y ni siquiera he tenido que buscar mucho y la ha comprado con caja y manuales seguramente que si la buscáis pues suelta será incluso más barata y no la veo un precio excesivamente caro para lo que es es un producto pues casi de colección vale un producto oficial un producto muy curioso y además muy bonito merece la pena pagar 30 euros para tener todo esto bueno pues como es un producto de colección verdad un producto pues para coleccionar y que realmente nunca va a perder valor de esos 20 30 euros que cuesta pues a mí la verdad me merece la pena pillarla y tenerla pues como memoria adicional para mi sony playstation un besito a todos soy espancar y os quiero hijos de satanás